En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, economía... En respuesta al segundo informe de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, indicó que al gobierno de Michoacán le quedan escasos 18 meses para alcanzar metas realistas y no conformarse simplemente con administrar los problemas de la entidad. Estamos obligados a reducir los niveles de violencia y la incidencia delictiva hasta el punto de que las familias tengan la tranquilidad y la posibilidad de generar riqueza y desarrollo. Tras recibir de manos del gobernador Fausto Vallejo el informe de gobierno, el diputado panista dijo que tras el difícil escenario que ha vivido Michoacán, se espera un documento objetivo. Frente a la difícil situación económica, política y social que han vivido los ciudadanos, seguramente encontraremos un informe de gobierno objetivo, alejado de triunfalismos y apegado a la realidad. El Poder Legislativo también deberá ser objetivo en el análisis del informe, dijo. Nuestros señalamientos, desacuerdos y críticas a su administración deben ser objetivos, deben contribuir a la solución de los problemas y alejarse de la frivolidad y la mezquindad. Martínez Alcázar cuestionó a Vallejo sobre los temas que aún están pendientes y que la sociedad exige y reclama por la falta de resultados. Pero consideramos que esta es la ocasión propicia para preguntarnos sobre los asuntos que están pendientes. La sociedad nos exige indagar con firmeza el porqué la falta de resultados en algunos rubros que aquejan a la ciudadanía. El presidente de la mesa directiva del Congreso local recriminó que el año pasado se perdió la oportunidad de inversiones y empleos en el Estado, además del aumento de la violencia. El año pasado la situación económica de los michoacanos se agravó. Ha sido un año particularmente complejo. Sin duda alguna la violencia y la actividad de la delincuencia organizada han afectado la economía del Estado, ahuyentando la inversión y la derrama económica que generaba el turismo. Alfonso Martínez precisó que hoy más que nunca es necesaria la buena voluntad y el acuerdo entre las fuerzas políticas en el Estado. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.